Bien, hay que indicar Nicolás que no solamente es trabajo en el foro de la PEC, sino también hay un momento de esparcimiento aquí en las instalaciones, en este caso del Museo de la Nación, donde varias delegaciones pues tienen un momento, se puede decir en el break de la jornada de la PEC. Estamos viendo en estos momentos un ambiente que ha condicionado PROMPERÚ para los visitantes, en estos momentos estamos observando pues que pueden ellos durante todo el día degustar el café, el café peruano, muy promocionado a nivel mundial, con bastante demanda. Vemos ahí a varias personas que están tomándose un descanso, como señalé, también hay un ambiente muy especial para ellos para que descansen hasta que se inicie en este caso la jornada de las sesiones de la PEC. Aquí vamos a mostrarles también otro de los ambientes donde es la cocina, la gastronomía, pero vamos a conversar primero con la directora de comunicaciones e imagen país, Isabela Falco de PROMPERÚ. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está el lugar especial? PROMPERÚ está promocionando al país en este evento. Así es. Nosotros hemos preparado una barra 360 grados que la llamamos la de los cinco sentidos, porque queremos llegar a nuestros visitantes extranjeros con lo mejor del Perú, con lo mejor que para su vista, su oído, su tacto y por qué no, para que saboreen los ricos platos del Perú, ¿no? Sí, tenemos la barra de los piscos, los mejores piscos y están preparando variedad de tragos. Entonces, cada día por turno llegan nuestros mejores bartenders y preparan desde el clásico pisco sour hasta un chilcano y macerados y todo tipo de tragos sofisticados y creativos con pisco, ¿no? Bueno, vamos a conversar justamente con la persona que está encargada del pisco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué señalan aquí los visitantes de la P? ¿Qué es lo que más están pidiendo de los tragos a base de pisco? Acá les estamos enseñando un poco sobre la versatilidad y la variedad de pisco y de uvas pijeras que tenemos y de nuestros insumos para poder mezclarlos con la gastronomía. ¿Correcto? Y estamos haciendo algo simpático. Acá hemos unido un tema de musílago de cacao con un poco de hojas de tronjil para hacer un cóctel novedoso nuevo que nunca se había hecho. Esa es la idea, hacer que aprendan sobre coctelería moderna y versátil con productos de nuestro país. ¿Les gusta lo que señalan en este caso los extranjeros? Que les encanta, que la bebida peruana es súper versátil y súper agradable. Ahora acá hay otro ambiente también bastante solicitado aquí en el foro de la P, que es la gastronomía peruana, bastante demandada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Marta Palacios, del restaurante Panchita. ¿Hoy día se ha dedicado a la quínua? Hoy día hemos traído como producto principal la quínua y hemos hecho unos tamalitos de quínua. ¿Es rápida la preparación? La preparación es súper rápida. Eso de ajo, cebolla, ají panca, ají amarillo, maíz mote y quínua. Sí, ahí tienen los ingredientes que hemos utilizado para la quínua. ¿Puede mencionar los ingredientes? Sí, tenemos el maíz mote, ajo, amarillo, ají panca, la quínua, patita de res y el orégano. ¿Y la preparación? Es nutritiva la quínua, es muy importante. Definitivamente la quínua tiene muchos valores nutricionales, mucho fierro, hierro y mucho, tiene el 13% más o menos de proteína. ¿La gastronomía es variada? Cada día hay un plato diferente. Así es. ¿Cuántos días que van a preparar? Es alimentar y nutrir a la familia. Los próximos, la verdad que cada uno viene con distintos. Bien, vamos a terminar este despacho desde el foro. Hay que indicar también que quien ameniza este momento de esparcimiento para los visitantes a la PEC es la cantante Marta Galdós, que está cantando una fusión peruana. Vamos a terminar, mi Nicolás, este despacho escuchando a nuestra cantante peruana. Vamos a terminar, mi Nicolás, este despacho escuchando a nuestra cantante. Gracias, mi Nicolás, este despacho escuchando a nuestra cantante.